Después de días de intensos bombardeos, el siguiente trágico balance. Este ataque a un bloque de viviendas de Gaza se considera el más mortífero hasta ahora. Al menos 10 personas fallecieron, la mayoría niños. Israel dice que apuntaba contra edificios de militantes de Hamas. Los equipos de rescate hallaron a un solo sobreviviente entre los escombros. Se llama Omar Mohamed Hadidi. Tiene seis meses y es el único sobreviviente de su familia. No había nadie con él. Desde que comenzó la escalada bélica hace seis días, las milicias de Hamas han disparado más de 2.000 cohetes. Algunos alcanzaron un edificio residencial en el sur de Israel el pasado viernes. No hubo víctimas. Cuando suenan las sirenas, los israelíes huyen hacia los refugios antiaéreos, como aquí en Ashkelon, al norte de Gaza. Es muy angustioso, pero seguimos las indicaciones del gobierno. Tenemos fe en el ejército y en nuestro Dios. Gaza no es el único frente en este último estallido de violencia. En Cisjordania la tensión subió al máximo. Once personas murieron a disparos de las fuerzas israelíes en enfrentamientos violentos. Estados Unidos ha enviado a un diplomático para intentar negociar una tregua entre Israel y Hamas. Pero ante la intensidad de los combates, la paz parece ahora mismo inalcanzable. En P simplement pasta, manager cut, manager cut, manager cut. ¿Qué tal? Gracias.